Hola a todos y bienvenidos a tu clase de ciencias inglesa Chicos, bienvenidos a su última clase de ciencias en inglés Time flew by so fast, I can't even believe it La verdad el tiempo se nos fue rapidísimo, no me lo creo I would have liked to finish with you in the classroom doing experiments But alas, we do what we can with what we have Me hubiera gustado quedarme en el salón y estar con ustedes haciendo experimentos Pero ah, se hace lo que se puede con lo que se tiene So today, it's our final class Así que el día de hoy es nuestra última clase I don't want you copying and like doing something new No quería darles tema nuevo y ponerlos a copiar So instead we're playing a game Así que en lugar de eso vamos a jugar un juego Today we're playing Review Trivia El día de hoy vamos a jugar a la trivia del repaso Y sí, adivinaron, ustedes ya me tuvieron como maestra el año anterior Así que ya saben que al final del curso me gusta repasar lo que vimos Para ver qué tan claro les quedó En el salón les hubiera estado regalando dulcecitos y cosas En casita, pues no sé, consíganse un plato de cereal Vayan por una manzana o algo I don't know what you have at home, after all Después de todo, no sé qué tengas en casa Pero si te sale bien, pues te ganas un premio, ¿no? How does this work? ¿Cómo va a funcionar esto? You're going to write the numbers 1 to 10 on your notebook Vas a escribir los números del 1 al 10 en tu libreta If you get the question right, you mark it Si le sale bien, marcas una palomita Si te sale mal, tachecita And at the end, I want to see how many points you get Y al final quiero que me digas cuántos puntos tienes Are you ready to play? ¿Están listos para jugar? Let's begin Comencemos Question number one Mother changes ¿Cuáles son los dos cambios posibles que sufre la materia? The changes are physical changes and chemical changes Los cambios son químicos y físicos Did you get it right? Mark it Si te salió bien, márcala en tu libreta Question number two When the rays of the sun touch liquid matter or solid matter They change direction Cuando los rayos del sol tocan materia líquida o sólida Cambian de dirección How do you call this phenomenon? ¿Cómo le llamas a este fenómeno? Reflection or dispersion? Reflection, very good Reflexión, correcto Cuando el cristal toca algo, esta luz gira Y por lo tanto se refleja en otra superficie Muy bien Question number three Pregunta número tres All matter is made of the same thing Toda la materia está hecha de lo mismo What is matter made of? ¿De qué está hecha la materia? Is it made of energy? Or is it made of atoms? Atoms, very good Muy bien, la materia toda está hecha de átomos Question number four Pregunta número cuatro The combination of two or more substances has a name La combinación de dos o más sustancias tiene un nombre How is it called? ¿Cómo se le llama? Is it called a solution? Or is it called a mixture? A mixture, una mezcla A la mezcla A la combinación de dos o más sustancias se le conoce como mezcla Mixture Muy bien Question number five Pregunta número cinco Mother is made of atoms and molecules La materia está hecha de átomos que a su vez crean moléculas In which type of change do molecules change? ¿En qué tipo de cambio a la materia las moléculas sufren también un cambio? Chemical change or physical change? Chemical change En el cambio químico las moléculas sufren cambios Muy bien Question number six Pregunta número seis How do you call the phenomena in which matter loses oxygen? ¿Cómo le llamas al fenómeno en el que la materia pierde oxígeno? Is it called fermentation or oxidation? Oxidation Very good La oxidación es cuando la materia pierde oxígeno ¿Recuerdan el experimento que hicimos con las frutas en el agua? Estábamos probando la oxidación Question number seven Pregunta número siete Magnetismo was first discovered in what? ¿El magnetismo primero se descubrió en qué? ¿An experiment or a rock? A rock En una roca La primera vez que encontramos magnetismo fue en una roca Que se conoce como magnetita Magnetite Y lo vimos en clase Yo estaba ahí, recuerdo muy bien Question number eight Pregunta número ocho How do we call the magnetic field of earth? ¿Cómo le llamamos al campo magnético de la Tierra? Is it the atmosphere or the magnetosphere? It's the magnetosphere La magnetósfera Muy bien ¿Recuerdan cómo la dibujamos en un mapa así bien bonito? Question number nine Pregunta número nueve How do we call the chemical reaction that happens when we pass current through a liquid solution? ¿Cómo le llamamos a la reacción química que sucede cuando le pasamos corriente a una solución líquida? Is it dialysis or electrolysis? Electrolysis, of course, electrolysis Electrolysis es cuando pasamos corriente a través de una solución líquida Y esta se carga de energía y cambian los polos Y ya sabes, todo esto lo vimos también And finally, question ten Última pregunta What were inventions made for? ¿Para qué se crearon las invenciones? To make money or to make our lives easier? To make our lives easier Las invenciones usualmente se hacen para facilitarnos la vida Ya sea con una herramienta, una ayuda o algo que utilicemos como el celular How did you do? ¿Cómo te fue? If you got more than eight answers correct Excellent I see you were paying attention Sacaste más de ocho correctas Muy bien, me ocupaste atención If you didn't Y si no We need to practice in the holiday Hay que practicar en vacaciones Chicos Ah En serio, yo quería estar en el salón con ustedes ahorita Platicando Platicando que íbamos a hacer en vacaciones Haciendo experimentos Y ya ven Cómo sucedió Espero que por lo menos durante estos videos Se hayan podido divertir un rato Se hayan Desestresado tantito Y que les haya gustado estar conmigo en estos momentos Chicos, ustedes estén en sexto Si los veo en secundaria Salúdenme Y si no nos acompañan Sepan que fue El placer más grande que tuve El enseñarles Porque son Unos alumnos adorables Y me fascinan Ya saben que Los quiero muchísimo Y no sé Pasen estas vacaciones Con la mejor actitud Esperemos ya salir pronto De este encierro Y Ayúdenme en su casa Oigan Porque La vida es muy difícil Encerrados más Así que de vez en cuando Lavemos los platitos Barramos el piso Limpiemos el cuarto O sea Ayudemos a mamá y papá Por ahí Y bueno chicos No sé ni qué decirles Porque Siento que es como que Un momento que debería ser Una despedida súper emotiva Y yo estoy aquí Hablándole del teléfono Sepan que los quiero mucho Fue un gusto para mí enseñarles Y que estoy aquí Para lo que necesiten Así que Ya tienen mi canal de YouTube Ya me pueden encontrar Si hace falta Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Su clase de ciencias en inglés Yo soy su teacher Clio Los quiero mucho Y sigan las instrucciones Que son Quédense en casita Échenle ganitas Y lávense las manitas Stay home Do your best Wash your hands I love you guys Bye bye